Aquí está Orange Tremor 30 Es un ampli que quiere volver a las raíces de lo que es un ampli Un monocanal con volumen, graves, agudos Tiene dos velocidades de trémolo, reverb y no tiene nada más Así que es un ampli muy sencillo y lo que busca es ser un ampli limpio Con mucha dinámica, mucha expresión Y al final lo que también querían hacer, que no sea solo para escenarios También lo querían hacer para que puedan tocar en tu casa Tienes un modo Bedroom que lo lleva a dos vatios y a un vatio Y en el modo Headroom, que es más para escenarios y para grabaciones Tienes 30 vatios y 15 vatios también Se puede seleccionar cuántas válvulas quieres tocar Si con cuatro o con dos abajo También tiene un loop de efectos post-tremolo Así que nada, vamos a ver cómo suena este ampli Ahora mismo estoy llegando con modo Headroom Vamos a ver cómo se escucha en Bedroom Vamos a escuchar ahora el trémolo de este ampli Tiene dos potenciómetros para tú poner como un preset de dos trémolos diferentes Puedes tener uno lento y uno rápido Y elegir lo ambiente foot switch Y aparte hay una aleta de un tiburón Que es la profundidad del trémolo Así que vamos a escuchar ahora un trémolo lento Y con poca profundidad Ahora vamos a subirle la velocidad Pero dejar la profundidad como está Ahora también vamos a subirle la profundidad al máximo Bueno, en conclusión, para los amantes de un sonido más retro, más original y también un ampli muy sencillo monogonal Este es vuestro ampli Orange Tremlord 30 Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli Y también vamos a subirle la profundidad del trémolo de este ampli